Música Música El poder del futuro El rey del humanismo En un puño eléctrico Música 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 ¡El piloto va! ¡Puede que haga el patrullo! ¡El piloto va! ¡El piloto va! ¡Puede que haga el patrullo! ¡Puede que haga el patrullo! ¡El piloto va! ¡Puede que haga el patrullo! ¡Puede que haga el patrullo! ¡El piloto va! ¡Puede que haga el patrullo! ¡El piloto va! ¡Puede que haga el patrullo! ¡El piloto va! 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 ¡El piloto va!